La Concejalía de Salud y Consumo última ya la nueva ubicación del mercadillo de Cabo de Gata. Hasta ahora los puestos ambulantes se situaban cerca de la carretera, lo que suponía cierto peligro tanto para vendedores como para los clientes que se acercaban a los puestos. Por ese motivo desde el Ayuntamiento se ha decidido trasladarlo a la plaza de este núcleo urbano. Con un cambio de ubicación que va a ser en la plaza Malvasía, la plaza del mercado de Cabo de Gata, quitándolo de la situación que está actual, que conlleva un peligro importante puesto que está en la carretera. Y como todos sabemos, los que hemos visitado y los vecinos, sobre todo de Cabo de Gata, conlleva un peligro importante. Al trasladarlo a la plaza del mercado se queda en un sitio más recogido. Va a ser un mercadillo nuevo con 30 puestos en el que se va a aglutinar todo tipo de ventas legalizadas en el mercadillo, salvo la comida, puesto que no se va a permitir la venta de alimentación, ya que en el mercado municipal de Cabo de Gata hay sitios para que los vendedores puedan solicitar un puesto allí. En total serán 30 los puestos que conformen este mercadillo. Pero cualquier vendedor que esté interesado podrá solicitar un espacio de venta cuyo plazo de presentación de solicitud finalizará a finales de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!